¿Sabes cómo los veterinarios determinan la cantidad exacta de medicamento que necesita tu mascota? No es magia, es ciencia y hoy te revelaremos algunos secretos detrás de este cálculo vital. Si perdiste la receta o no entiendes la letra del veterinario, aquí te proporcionaremos las herramientas para entender cómo se calculan estas dosis. Cada mascota es única y siempre es recomendable consultar a un veterinario para el tratamiento adecuado. Somos Animarket Farmacia Veterinaria, bienvenidos a nuestro canal donde siempre nos esforzamos por brindar información útil y valiosa de todos los productos veterinarios que comercializamos. La importancia del peso en la medicación de mascotas. El peso de tu mascota es crucial para calcular la dosis correcta de cualquier medicamento. Una dosis incorrecta puede ser ineficaz o incluso peligrosa, por eso el primer paso siempre es pesar correctamente a tu mascota. Cálculo de la dosis por regla de 3, un método sencillo. La regla de 3 es una herramienta matemática simple pero poderosa utilizada para calcular la dosis correcta de medicamento. Si sabes la dosis recomendada por kilogramo y el peso de tu mascota, puedes aplicar esta fórmula básica para obtener la dosis exacta. Un ejemplo práctico sería si el medicamento indica una dosis de 5 miligramos por cada kilogramo de peso y tu perro pesa 10 kilogramos. La fórmula sería 5 miligramos por kilogramo por 10 kilogramos igual a 50 miligramos. Y si una pastilla contiene en concentración 100 miligramos pues le tocaría dar media pastilla a tu mascota. Esto en el caso de las pastillas, pero ¿qué pasa si tenemos jarabes o emulsiones orales? ¿Cómo calcular los mililitros de un medicamento? Cuando el medicamento viene en una fórmula líquida necesitas convertir los miligramos necesarios a mililitros. Esto depende de la concentración del medicamento. Siempre revisa la etiqueta del producto. Esta información siempre está presente porque es obligatoria. El ejemplo sería si necesitas administrar 50 miligramos de un medicamento líquido que tiene una concentración de 10 miligramos por mililitro. Necesitarás 5 mililitros del medicamento. Dato importante, un concepto fundamental para entender la cantidad de principio activo en cada dosis que tu mascota necesita es asegurarse en comprender la diferencia entre miligramos y mililitros para evitar confusiones. La salud de tu mascota es única. Mientras que calcular la dosis de medicamentos por peso es un estándar en el cuidado de las mascotas, es vital recordar que cada animal es único. Factores como la edad, la condición de salud en general y la presencia de otras enfermedades pueden influir en cómo tu mascota reacciona a un medicamento. Al cuidar de tu mascota estás proporcionando amor y seguridad. Asegúrate de hacerlo con el conocimiento y la precaución adecuada. Y recuerda, en el camino hacia la salud de tu mascota nunca estás solo. Hasta el siguiente video.